Hoy, en Remedios en Español, te traemos una simple infusión con poderosas propiedades para regular tu glucosa y combater tu diabetes. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Para su preparación, solo necesitamos tres dientes de ajo, una cucharada de comino y un vaso de agua. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Para prepararla, simplemente hervimos el agua y al llegar a su punto, picamos en trozos los dientes de ajo y los agregamos al agua hirviendo. Le dejamos hervir por unos 5 minutos y al concluir este tiempo, agregamos el comino. Y le dejamos hervir por unos 2 minutos más. Al concluir, apagamos y tapamos, para dejarla enfriar y concentrarse por unos 10 minutos. Luego colamos la infusión y consumimos. Todavía no te vayas. Falta que aprendas los beneficios y cómo consumirlo de la manera correcta. Según varios estudios realizados, durante 2010 y 2011, se comprobaron los efectos antidiabéticos y antiasmáticos del comino. Se combinaron 2 gramos por día de comino junto a los medicamentos antidiabéticos regulares de los pacientes durante aproximadamente 8 semanas y experimentaron grandes resultados, disminuyendo en gran manera la glucosa de la sangre. Por lo que se llegó a la conclusión de que el comino ayuda en gran manera a combatir la diabetes o hipoglucemia sanguínea. Además, tiene otros beneficios, como fortalecer tus huesos y dientes, relajar tus músculos, reducir tu colesterol y hasta tratar la bronquitis. Incluso, es un antimicrobiano natural. Y el ajo es un ingrediente sumamente rico en alicina y otros compuestos órganos sulfurados. Además, tiene acción antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena y antihiperglucemiante en el organismo. Es bastante recomendado para reducir los niveles de azúcar en la sangre y, de paso, cuidar tu corazón y su salud. Es una infusión fácil de preparar y bastante eficaz. Además, puedes consumir una pequeña taza diaria por 3 semanas en ayunas y empezarás a notar cómo tu glucosa consigue reducirse con los días. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Adiós.